El presidente estadounidense Joe Biden anunció este martes que Estados Unidos junto con Alemania, Países Bajos, Rumanía e Italia proporcionarán a Ucrania cinco sistemas de defensa aérea incluidos cuatro sistemas Patriot en los próximos meses. Este anuncio se realizó durante un evento en Washington para conmemorar los 75 años de la Alianza Atlántica y responde a una de las principales solicitudes de Ucrania en los últimos meses buscando fortalecer su capacidad defensiva en medio del conflicto con Rusia. Biden destacó la importancia de esta donación calificándola como histórica y subrayando el compromiso de los aliados de la OTAN con la seguridad y la estabilidad de Ucrania. Los sistemas de defensa aérea Patriot son conocidos por su capacidad para interceptar misiles balísticos y aviones y su inclusión en el paquete de ayuda demuestra la determinación de estos países para proporcionar a Ucrania las herramientas necesarias para defenderse eficazmente. La colaboración internacional en este esfuerzo también subraya la unidad y la cooperación dentro de la OTAN frente a las amenazas comunes. La entrega de estos sistemas de defensa aérea se llevará a cabo en los próximos meses, marcando un paso significativo en el apoyo militar a Ucrania. Este gesto no solo refuerza la capacidad defensiva de Kiev, sino que también envía un fuerte mensaje de solidaridad y respaldo de parte de los países aliados. La decisión de proporcionar estos equipos refleja una estrategia coordinada para fortalecer la seguridad en Europa del Este y apoyar a Ucrania en su lucha por mantener su soberanía e integridad territorial en medio de la agresión rusa.